GALAXY MUSIC GALAXY MUSIC Que no te pases delito, pases de roca, inventa otro cuento Tú sabes por qué tú fallas, por qué tú mientes en todo Por eso nadie te sigue a la hora de check and don Te pasas vendiendo humo, y las uritas en tu show Siguen pa' gozar de un guerrero, pa' demostrarte que aquí hay valor No quiero quedar, más guerra que guerrero Si el enemigo sufre, allá estos son cucheros No quiero quedar, más guerra que guerrero Yo soy el uno loco, date un entierro Somos los guerreros que te cogieron, muchos estén afuera y otros adentro Pero con cubita no queremos intriga, pero con cubita no queremos invento Somos los guerreros que te cogieron, muchos estén afuera y otros adentro Pa' que no te pases delito, pases de roca, inventa otro cuento Te regalas rapas de potrero, se le calentaron los besayes Pa' que aprendas, dale una vez y se calle Tú lo que quieres es un cantón de huevos, en tu cara todo se detraye Tú no respetas lo que pasa en la calle No, tú no tienes valor, de la silla no sale y si se bomba se nunca asumió Guerra, guanderla, 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 esa, 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 guanderla del tengo que chorra, inicial theory Lo que toque dar, más guerra que guerrero El enemigo sufre, calla esto su puchero, lo que toque tal, más guerra que terrorro, yo soy el uno loco, dame un mentirro, el matador es matador, papi, que te sucede, yo no voy a demostrar más nada, joda de muerte que usted, traigo el uno, traigo el dos, traigo todas las cartas, yo soy tu creador, traigo el uno. Yo traigo el dos, pa' mi cubano, de corazón. Yo traigo el dos, pa' mi cubano, de corazón. Hola mi gente, hola mi gente. Un saludo para todos los amigos del canal que ya están conectados con nuestra plataforma de la verdad. Yo soy la guerrera de Cayo Hueso, una amiga inseparable de la verdad y la razón. Recuerde suscribirse a las distintas plataformas del guerrero cubano y síganos en las cuentas de Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Quédese hasta el final porque ya comenzamos. Para nadie es un secreto que posterior a la pandemia el mundo ha enfrentado una crisis económica denominada por los expertos en el tema como una de las más difíciles de la historia. Estados Unidos no ha estado excepto de este fenómeno, aunque sigan vendiendo comercial tras comercial a un país inmune a cualquier dificultad. Les propongo mi gente, veamos como la congresista cubano-americana, María Elvira Salazar, se sale del libreto y nos deja saber la realidad de la pesadilla americana. Es que hay un grupo de republicanos dentro del partido, en la Cámara de Representantes, que están diciendo algo que yo estoy de acuerdo, que es que el gobierno tiene que gastar menos. Nosotros tenemos una deuda como país, todo lo que vivimos en el país, de 33 trillones de dólares. Son 33 trillones, no son trillones en español, pero son en inglés, son billones de billones de billones. Nosotros gastamos 6 billones de dólares al día como país, 6 billones de dólares al día que lo pedimos prestado. Esa es la realidad, entonces esa deuda nos está cayendo a nosotros como ciudadanos, a nuestros hijos. Tenemos una adicción al gasto inmenso en la ciudad de Washington. Son 6 mil millones de dólares al día que se piden prestados y que se gastan más allá de lo que se reciben en impuestos. Reconoce la congresista, como pudieron ver, que ese país está viviendo no solo de deuda en deuda, sino que el gasto es de billones, de billones, de billones de dólares. En otras palabras, están viviendo más allá de lo permitido. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es sencilla. A lo largo de la historia, la sociedad norteamericana ha sido una sociedad de consumo. Si a esto le sumamos todo el dinero que le dedican al financiamiento de los conflictos bélicos, recordemos los más recientes, que son los casos de Ucrania e Israel. ¿Cómo es posible que no estén endeudados como país? Este gobierno y los que le han antecedido, que decide mostrar el imperio norteamericano como amo y señor del mundo, ha perdido los estribos de su economía. Pero mi gente, cuánto cinismo, ¿verdad? Cuánto cinismo el de esta congresista, que algunos definen como alguien de buenos sentimientos y además dicen que es cristiana. Y bueno, hablando de buenos sentimientos y hablando también de cosas positivas, yo la sigo a usted en sus redes sociales y me doy cuenta de que usted es una persona cristiana, que usted es una persona cristiana. No creo que ninguna persona que sea cristiana de corazón le desee lo peor a su pueblo, le desee lo peor a su país. Lo van a pagar. Es que esto no se va a quedar así. Ustedes van a encontrar la historia muy pronto. Van a pagar un precio de proporciones bíblicas. Vamos a seguir detrás de ustedes, cortándole todo el oxígeno posible. Escúchame bien, aquí todos creemos en Dios. Tenemos diferentes religiones, pero todos creemos en Dios. Le tenemos que pedir en este momento que tire su voz como si fuera un trueno sobre la isla de Puebla. Que nos ayude, nosotros aquí abajo y ellos arriba. Para salir de este régimen satánico que lo que nos ha dejado aguantado y nos tiene por el cuello hace 62 años. ¡Aleluya! 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 Ya estamos en el punto donde la administración del presidente Biden tiene que llamar a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas, a la OEA, para que se unan a los Estados Unidos y le envíen un mensaje contundente a Díaz-Canel. Por eso los Estados Unidos tienen que decir presente y tienen que en este momento hacer una acción contundente. Estoy muy orgullosa de firmar mi primer proyecto de ley. Y el proyecto de ley dice que al gobierno régimen castrista no se puede quitar de la lista de países terroristas. ¿Y eso qué hace que entonces la administración Biden no pueda tan fácilmente revertir las posturas que ha tomado la administración Trump en contra del régimen cubano? Claro, ¿qué podemos esperar de alguien tan hipócrita, tan falta de criterio como lo es la señora congresista? Según María Elvira Salazar, el Estado debe gastar menos, pero parece que este discurso lo olvidó al pedirle al presidente Biden más dinero para continuar la masacre de Gaza. Veamos, veamos una vez más la cara fascista de esta señora. Yo estoy diciendo, mándale todo lo que los ucranianos están pidiendo, armas, drones, vehicle arms, aviones, los S-300, los MiGs, todo lo que los ucranianos pedían, pero antes de la invasión. Y sigue pidiendo, Zelensky, lo vamos a ver más adelante, lo sigue pidiendo hoy. Zelensky lo que quiere es armas. Y no entiendo por qué los Estados Unidos no le pueden enviar las armas a Zelensky que le está pidiendo. Anoche los congresistas pasamos una ayuda a Israel de cerca de más de 14 mil millones de dólares. Pero el presidente Biden está diciendo que él va a vetar eso, al igual que el Senado. Entonces, ¿por qué le van a quitar dinero a Israel si lo necesita? ¿Y por qué está en contra el presidente Biden de sacar el dinero de una causa tan justa? Pero bueno, la pregunta es, los Estados Unidos están todavía con sus aliados, el aliado más querido que tenemos en el Medio Oriente que se llama Israel. Eso no es todo, mi gente, ¿no? Este país, como todos sabemos, sufraga los gastos que se emplean en la subversión política e ideológica a países latinoamericanos, y en particular a Cuba. No debemos olvidar cuánto se ha destinado por más de 64 años para intentar destruir la revolución cubana y ultimar a sus dirigentes. Todo esto sin escatimar en lo más mínimo. De ese dinero, que hoy es una deuda, vivieron y viven los dedicados a la mal llamada libertad de Cuba. Por ejemplo, ejemplos hay miles. Lo que no cuenta la congresista cubanoamericana es que desde el propio gobierno se han reconocido las cuantiosas sumas solicitadas por senadores, influencers y youtubers para llevar a cabo dichas acciones. Todas y cada una sin resultado alguno. Número dos, es asegurarnos de que los 20 millones que nosotros estamos dando a actores democráticos es algo que estamos dirigiendo específicamente a aquellos actores democráticos que están difundiendo información, que están comunicando, que se están organizando. La última vez cuando se habló, cuando nosotros le exigimos, por ejemplo, en la Casa Blanca, que ustedes fueron y tanta gente, bueno, los funcionarios, una funcionaria de Bahía dijo, pero ¿de qué estamos hablando? Le acabamos de dar el año pasado 20 millones de dólares a la causa de Cuba. O sea, el gobierno de los Estados Unidos puede entender que está haciendo mucho por la libertad de Cuba porque está dando dinero para la libertad de Cuba. Como pudieron apreciar en los videos anteriores, los personajes que aparecen en ellos confirman lo que en esta plataforma se ha denunciado. Cada dólar destinado al intento de perturbar la tranquilidad ciudadana en Cuba sale de los bolsillos de los contribuyentes americanos. Veamos, mi gente, veamos cómo el doble rasero impera en la política de aquel país. Veamos las peticiones que hace el Congreso en voz de María Elvira Salazar, instando a los ciudadanos de aquel país a gastar menos y a ahorrar más. Hay que dejar de gastar tanto dinero. Si nosotros le estamos pidiéndole a la familia americana promedio que no puede gastar más y que tiene que ahorrar y que las tarjetas de crédito no las puede llevar hasta el máximo. Usted la acaba de escuchar. Le pido reparemos en algo. Su petición no es a la familia de los grandes empresarios ni la de los pudientes, sino al americano promedio, al que vive del angosto presupuesto endeudado de por vida. En pocas palabras, la culpa no debe caer al piso, sino sobre los hombros de los que subsisten del diario y para ello empeñan desde su salud hasta su propia familia. Porque yo represento a la ciudad de Miami, que tiene el problema de housing, tiene el problema de tráfico, tiene el problema de economía, tiene el problema de que la gente no alcanza la renta y la gente que tiene todo eso y no tiene estatus, que son ese medio millón de la gente que tiene I220A. Pero ¿cuántos problemas tiene la ciudad de Miami, señora congresista? La invito a que se preocupe y ocupe de ello y deje de pedir dinero para financiar guerras, para intentar desestabilizar países latinos y en especial a Cuba. ¿Será usted desvergonzada? La verdad es que sí lo es. ¿Se dan cuenta, mi gente? ¿Se dan cuenta hasta dónde puede llegar esta asalariada de la dictadura de Miami? A lo largo de este programa hemos visto la economía decadente de este país. Hay que tener la cara muy dura para encargarse de vender los Estados Unidos como un país triunfante, así como lo hace a diario la propia congresista, acompañada de senadores, influencers y youtubers anticubanos. Todos ellos hoy han quedado en evidencia. Véalo usted mismo. El cubano llega a Miami y al año ha montado un negocio, le va muy bien. El cubano tiene la capacidad en todas partes del mundo, lo ha hecho. Donde el cubano va, en todas partes del mundo, va para adelante, echa para adelante. También hay que contar un poco a los cubanos qué puede venir para Cuba en una Cuba próspera, una Cuba libre, que hay un mundo afuera esperando para que Cuba sea próspera. Aquí todo el mundo, desde el más próspero hasta el menos próspero, come y se bañan con agua caliente y duermen aire acondicionado. Y te das cuenta de que todo el mundo tiene una felicidad, una sonrisa, una perspectiva. Lo vieron, mi gente. Vieron cómo se tejen una historia de ensueño para hacerle creer al cubano que aquello es el sueño anhelado. Veamos cómo Esteban Bobo, uno de los representantes del gobierno, le quita la careta a sus cómplices en el negocio. Bueno, la tormenta perfecta. Tenemos la inflación, tenemos una demanda donde la oferta no alcanza. Y no solamente en Jallalía, pero también en el sur de La Frida, los alquileres han disparado. Hoy mismo estaba hablando con una señora que me dice que la subida de su apartamento es casi un 100%. Entonces, si uno coge y está pagando 1.500 y a buena primera las casi duplicado esa entrada, de cómo lo paga de un mes a mes. Es que lo que estamos viendo a largo plazo en la ciudad de Jallalía es que se está viendo ya un 48% de las personas que tienen vivienda en la ciudad están alquilando. O sea, ese sueño americano de comprar su casita se está perdiendo. Este mismo truco de todo está bien, aquí todos son prósperos, aquí si hay libertad y el resto de las frases trilladas que repiten en aquel país y defienden a capa y espada los esclavos de la dictadura de Miami, lo intentaron vender con la mal llamada diosa de Cuba. ¿Sí? Esa misma, la mujer vulgar y sin valores que vemos a diario en las redes sociales. Veamos a continuación a la que pudiésemos denominar el claro ejemplo artificial de la pesadilla americana. Mi nombre es Dianely y ya tú me conoces. Es la diosa de Cuba, gusta el que le guste y pese el al que le pese. ¿Y otro baño? Pero ¿cuánto tú te demoras por inar, rey? Es que yo brino, yo hago caca, yo me levanto tranquilo. No me agites, yo te lo voy a ayudar. Esto que están mirando es la casa donde estoy viviendo con mis hijos, sola con mis hijos. Estoy en un lugar súper que residencial, súper que bello, súper que tranquilo, espectacular. Me siento muy feliz de llegar realmente con el pie derecho a este país. Esta casa la prepararon para mí. Y es que la vida de Dianely Cartaya es única y así también lo es su fracaso. No basta haber vendido un producto subsidiado y de poca monta en una farsa que pretende dejar ver un país que te permite levantarte a las 9 y 30 de la mañana, vivir de compras y grabar algo que ellos llaman música una vez cada quien sabe qué tiempo. Esto no fue suficiente para la diosa. También tenía que denigrarse y mostrar momentos tan íntimos como el acto sexual. Pero ¿realmente es la diosa el referente de los cubanos recién llegados a un país en deuda? ¿Es realmente Dianely Cartaya lo que han querido vender a los cubanos que viven en la isla? Veámoslo a continuación. Todo Cuba, todo Cuba quisiera que... El sueño americano es porque uno pasa el día entero con sueños. El sueño americano es la pesadilla americana. Y la estafa americana también. El sueño americano, que lo oigan los dominicanos, los cubanos, que lo oigan todo el mundo. El sueño americano es que uno pasa el día entero con sueños. Porque tú te la pasas trabajando y tú eres así, cabeceando. Tú no duermes, tú no me trabas, trabas, trabas. El sueño americano. Tú te levantas un día en Cuba y tú dices, ay, qué ganas irme para Estados Unidos, caballero. Si todo el mundo se imagina que llegar a los Estados Unidos, tú llegas a los Estados Unidos y ya lo tienes todo. Sí, lo tienes todo. Tú llegaste hoy y mañana tienes una casa, un carro, un trabajo donde te pagan a 30 pesos a la hora. Entonces al mes, todo el mundo se piensa que tú estás ganando al mes más de mil pesos, dos mil pesos. No, tú eres multimillonaria. Pero cuando tú llegas a la verdad, tú mira, te levantas por la mañana, a mí se me pide a peinarme, a ver, saco por la calle y no me acuerdo a las 12 días si yo me cepille la boca o no me cepille la boca. Llena de granos, sin poder me sacar las cejas. Uno anda a ese ángulo por las calles de Estados Unidos. Entonces tú dices, yo qué rico, respira el aire americano. Tú bajas la ventanilla y tú dices, voy a respirar el aire americano. ¡Es pesta de marihuana! Es pesta de marihuana lo que se siente. Si a mí el dinero me acabas, eso es para pagar la renta. Vivimos siete gente, un apartamentico, para poder pagar la renta a un cuarto. Eso parece un campismo de los cocos ahí abajo. Y ya, y vivir las mieles desde el sueño americano, que es estar torcingado día con sueño con cinco trabajos. El sueño americano, que es estar torcingado día con sueño con cinco trabajos. Mande haciéndolo y te dice, mío, si aquí haciéndolo no es nada. Bueno, dale, no nos dicen a nosotros para la sierra. Dale para la sierra. Álzate. Pinga, sabes tú todo lo que tiene que hacer uno para buscarse cien pesos. Pinga, sabes tú todo lo que tiene que hacer uno para buscarse cien pesos. Y todo lo que tiene que aguantar. Es la pila de galleta que no la ha bajado una pila y come pinga. En los trabajos de esto aquí. Las verdades que esconden tras bambalinas, senadores, congresistas, influencers, youtubers y canales de televisión salieron a flote a través de los que ellos intentaron engañar mostrando Estados Unidos como el país de ensueño que no es. Señora María Elvira, o mejor, congresista María Esburra. La deuda no la han provocado los ciudadanos de aquel país. Ustedes, como siempre hacen, convierten víctimas en culpables. Le propongo, señora congresista Esburra, haga las cuentas y verá que los billones y billones que faltan en su economía se encuentran en la masacre del pueblo de Gaza, el apoyo Ucrania, las agencias de viajes de la Florida, dedicadas al tráfico de personas, las víctimas del terrorismo contra Cuba, y sobre todo, en los bolsillos de quienes como usted, se dedican a promover la subversión política e ideológica contra nuestro país. ¿Le quedó claro? Mi gente, por hoy es todo. Recuerde dejar su like, su comentario, y compartir nuestras verdades en los espacios infinitos de internet. ¡Hasta el domingo, mi gente! ¡Gracias!